Una noticia un poco especial, cambia un poco de lo que es la mayoría, pero bueno, hemos querido recogerla. Diez años de Mundo Freak, uno de los grandes eventos alternativos de Valencia comprometidos contra el odio. Este 25 de marzo, en Manises, se celebra Mundo Freak, que es un evento de ocio alternativo. Y bueno, este evento la verdad es que cumple su décimo aniversario. Desde la organización nos han dicho que va a ser bastante especial, ¿no? Y este evento queda, ¿no? Pues bueno, como os podéis imaginar por el nombre, por aquí podéis ver el cartel. Pues es un evento alternativo en el que hay especialmente sobre la cultura manga, anime, pero también juegos de mesa, cosplays, karaokes y tal. Y bueno, sobre todo, pues la gente de Manime, la verdad es que se toma bastante en serio lo que es el tema de luchar contra el odio, ¿no? De la cultura del respeto, de la igualdad. Son elementos bastante claves de la asociación. De hecho, por ejemplo, en el mismo evento habrá un punto violeta, ¿no? Que en este tipo de eventos no es tan normal que lo haya. Un decálogo de buenas actitudes, etcétera, ¿no? Todo un poquito de cosas para crear un ambiente, pues, lo más respetuoso, también lo más familiar posible. Que muchas veces en este tipo de eventos no se dan, ¿no? Y esto, pues bueno, se consigue gracias a que no es un evento que hay una gran empresa detrás de él, ¿no? Sino que, bueno, hablamos de una pequeña asociación que está ahí luchando año tras año por sacar su evento, gastar su tiempo libre prácticamente de manera desinteresada, ¿no? Y crear un sitio, pues bueno, que pueda ser referencia y que pueda ayudar un poquito a los jóvenes de la localidad, ¿no? De hecho, desde allí nos han contado, pues bueno, a Mánime como tal, pues se ha acercado muchas veces jóvenes con historias, pues, bastante dramáticas, ¿no? Detrás de sus espaldas, personales, claro. Y que desde la asociación, sin ser un centro que se pueda encargar de esto, pues bueno, han intentado dar el mayor apoyo y generar un ambiente lo más cómodo posible. Pues bueno, la verdad es que el evento, como os hemos dicho, que exactamente se celebrará este sábado, F8, si no me equivoco, en el pabellón municipal Luis Vilar de Manises, pues será bastante amplio, ¿vale? Habrán puestos de comida, estados comerciales, un punto principal. Y en este escenario principal es donde habrán muchos eventitos, ¿vale? Pues para toda la gente que le gusta un poco la cultura manga-anime, pues que sí, pasadas de cosplay, que la gente, la verdad es que hace unos cosplays, que es unos trajes para vestir como un personaje de una película, de una serie y tal, que en algunos casos son absolutamente increíbles. O sea, hay gente que gasta muchas horas y mucho esfuerzo en esto, ¿no? Los concursos de Idol, Dance Cover y todas estas actividades que hacen, pues eso, un evento muy interesante para gente joven, pero también para gente más mayor. También va gente muy famosa dentro del mundillo de lo que es la animación, ¿no? Y todo esto, Estudio Catastrófico, Churi Fenton, Iluteube, Lucía Ballesteros o Iván Pineros. En sí, yo digo, un evento bastante interesante, sobre todo de una gente, ¿no? Que se deja la piel en lo que está haciendo y que además conforman ese necesario tejido asociativo que se ha dejado un poco, que ha sido arrastrado, mejor dicho, ¿no? Por el liberalismo, por el individualismo, por el capitalismo y que ha ido erosionándose y que pequeñas organizaciones como esta, pues bueno, consiguen mantener vivo. Entonces, ya sabéis, si estáis por manises este próximo sábado, acercaos que seguro que os gustará.